Vamos a cantar una canción, Eduardo, ¿qué te parece? Claro que sí, échale Échale mil cadenas, a ver qué les parece, mil cadenas Dale La canción que me aprendí a los tres años de edad Ay, chiquitito Te quiero porque te quiero Mi amor me nace del alma No existe en el mundo entero Cariño igual al que yo te doy Te llevo en mi pensamiento Y llenas de luz mi vida No importa mi sufrimiento Si poco a poco te quiero más Yo te seguiré, corazón, hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás mi mala suerte Converte nada más, corazón, seré feliz Las zonas del mar inmenso Se abrazan y se acarician Y yo con un solo beso de tu boquita Daría mi ser Más fuerte que mil cadenas Es lo que traigo en el alma Tu amor me da muchas penas Tal vez por eso te quiero más Yo te seguiré, corazón, hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás mi mala suerte Converte nada más, corazón, seré feliz Converte nada más, corazón, seré feliz Y si no me cambia jamás mi mala suerte Y si no me cambia jamás mi mala suerte Y si no me cambia jamás mi mala suerte